¿Qué es el tequila? El tequila es un patrimonio no solo de los tequileros que conformamos este gremio, sino que de todos y cada uno de los mexicanos, por lo que debemos trabajar fuertemente en asegurar que este importante símbolo de México en el mundo sea respetado. Por esta razón, en la Cámara Tequilera estamos trabajando en identificar de manera oportuna a todos aquellos productos genéricos que lleguen a cabo prácticas irregulares en el mercado. Y en ese caso, presentar las denuncias que sean necesarias ante las autoridades correspondientes. En este sentido, pido tu apoyo para que nos compartas a través de este ejercicio información valiosa y de primera mano, aprovechando toda tu experiencia y conocimiento sobre este gremio tequilero. Agradezco de antemano todo tu apoyo y tu tiempo para trabajar todos unidos por el tequila, que es el regalo de México para el mundo. Muchas gracias. Gracias.